Daniela Darkurt no se detiene, ella bajo la producción de Master Chris está posicionándose en un lugar en el mundo de la salsa. Ese retorno a los escenarios ha sido pero recontra renovado, recargado y con todo, ¿no? Sí, amiga, bueno, con el equipo de trabajo hemos tratado de direccionarlo de la mejor manera posible bajo lo que yo quería, bajo lo que todos queremos en realidad que es la internacionalización. Definitivamente hay muchas cosas más por corregir, por avanzar, por crecer, pero de por sí que la gente cante canciones inéditas en un show en vivo, creo que ya es un paso bastante grande, al menos aquí. Y nada, eso va a terminar de hacer que se me abra la puerta afuera para seguir creciendo. Sin embargo, no es ajena a las sorpresas, Daniela Darkurt lanzó este villancico por este mes navideño. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar. Y con el gran Master Chris nos ocurrió la idea de regalarle algo diferente a la gente. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. Ya decidimos darle ese regalo bonito de corazón con mucho cariño para toda esa gente que tiene a los familiares lejos, o gente que ya no está, gente que hace mucho tiempo no puede ver a su familia y bueno, lo hicimos así con mucho cariño para todos. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Hicimos que sea así, una sorpresa un día antes, dijimos a las 12, se estrena mañana y salió y la gente respondió muy bien, ya tiene más de 100.000 vistas en dos, tres días y de verdad le agradezco mucho a toda la gente por el cariño, por el apoyo a mi carrera y a todas las locuras que hago siempre. Pero como no es ajena a las sorpresas, la orquesta en clave la invitó para participar en el tema Probabilidad de Amor. Con en clave también, directo al corazón. Es que Probabilidad de Amor, amiga, tanto que aquí en Lima el clima no se decide, que si está nublado, de ahí hace sol y así, igual, el amor es idéntico. Y nada, los chicos en clave son maravillosos, son tres seres humanos súper talentosos, increíbles, con un corazón inmenso. Y los unimos al equipo con las manos y los brazos abiertos y salió lo que salió. Y ahora ahí está para que la gente lo disfrute y la haga su favorita. 2019 ha sido un año intenso para Daniela, de altas y bajas, de paras, pero también de retornos. Digamos que estos dos años y este año de descubrimiento para mí como solista ha sido bastante duro. Tú mejor que nadie, ya estaba ahí detrás mío, lo has visto, lo has vivido. Pero nada, creo que todo ha servido para aprender, para seguir impulsándome a crecer. Una carrera muy sacrificada que si es que no se tuviera pasión por lo que hace, definitivamente no lo lograría. Soy un ser humano, yo a veces creo que la gente piensa que los artistas somos un robot, que tenemos un encendido y apagado, pero no es así. Somos como tú, como cualquiera que nos está viendo, tenemos sentimientos, no tenemos días buenos, queremos y extrañamos a la familia. Yo recién he visto a mi mamá después de casi un mes y una semana y es súper complicado porque, bueno, es tu mamá, es tu familia, es tu hermana, tu novio, tu padrino, quién, sé. Porque la persona a la que es más extraña y esta carrera es un poco dura respecto a eso, uno se tiene que alejar muchas veces por mucho tiempo, pero para hacer cosas grandes.